Pedro Sánchez anuncia que solicitará una última prórroga del estado de alarma. El presidente del Gobierno de España ha confirmado que presentará la solicitud en el Congreso de los Diputados. Según ha comunicado, esta vez tendrá una duración de un mes y la única autoridad delegada será el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Bueno, pues a ver si es verdad. Supuestamente creo que será a partir de la tercera semana de mayo, ¿no? Porque aún tiene que acabar esta otra prórroga, ¿no? Que empezaba el 11. Y ya después va la siguiente, que duró un mes y que acabará la tercera semana de junio, en teoría. Que el Gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, si bien tendrá características bien distintas respecto a las anteriores, porque la situación en España ha cambiado. Para empezar, pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada. Por eso, vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que en lugar de ser 15 días, sea alrededor de un mes la vigencia de este último esteremo estado de alarma. Que el Gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma. A ver, voy a ver las fases de desescalada, que no tengo claro cómo estaban puestas. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Y ya está. Y ya está.